Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, martes 14 de mayo de 2019. Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Sirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía, donde por primera vez, los discípulos fueron llamados cristianos. Esto es, Palabra de Dios. Salmo responsorial Alabada al Señor, todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alabada al Señor, todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno o dos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabada al Señor, todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantará mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabada al Señor, todas las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió, Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado, es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esto es, Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Antes de que te vayas, agradecemos tus comentarios, tu suscripción al canal, y tu like. Gracias. 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 Gracias.